Vamos andando tan deprisa a veces, videoclub, relaciones humanas, paz, se vende, qué voy a hacer mañana, si estuvieras conmigo ahora, el mar, el mar triste de las agencias de viajes o el de aquella postal tierna y cursi que nunca me enviaste, es tan desconsoladamente verde como las luces de los taxis amargos del otoño. Y es un desesperado abuso de desconfianza y soledad el que me lleva de nuevo a ti esta tarde, ahora que las tiendas empiezan a cerrarse y es hermoso pensarte entre la gente, aferrarse a la idea de que podría surgir debajo de cualquier paraguas, sorprenderme de espaldas, tapándome los ojos y los sueños, sobre todo los sueños. ¿Dónde irá la gente tan deprisa, desandando esta ausencia de pájaros, buscando refugio en los portales de la noche? Ahora sé que es preciso haber muerto muchas veces de amor para atreverse de esta manera a reincidir y admitir que me dueles como un beso prohibido para siempre, casi secretamente, como solo la vida puede doler a veces o esta lluvia lentísima de otro octubre sin ti.